Los muchachos que congregó en todo el país, pero principalmente éramos el grupo de Medellín y el de Cali, de ahí los copiaron después de los famosos carteles. Y lo que pasaba era que todos los nazistas resultamos de provincias, de clase media-baja y menores de edad, cosa que no se acostumbraba desde el centralismo bogotano y los movimientos literarios. Bueno, el hecho es que pasaba los primeros dos o tres años, Gonzalo Arango se encontró con Pablos Gajinazo a través de una emisora, me imagino que Radio 15, a través de una entrevista que le estaban haciendo y coincidencialmente Pablos había concursado en el concurso navadista de novela con una novela llamada La Pequeña Hermana, que deslumbró al profeta, le dio el premio, y desde entonces, como se dio cuenta que además era un baladista estupendo, un cantautor, entonces nos lanzó la consigna ahora es la guitarra la que tiene la palabra. Entonces, ya dejamos de hacer poemas para hacer letras de canciones. Pablos hacía sus propias canciones y apareció Erickin Mesa como promotor, que nos hacía como periodista mucho énfasis, mucho boato, y su esposa Eliana, era una cantante por entonces muy resplandeciente, muy conocida, de mucho empuje y a él, Gonzalo, Gonzalo le reclutó un poco de poetas que hicieran textos y ella hizo canciones de la nada. Bueno, posteriormente, Pablo llegó a Cali, me quitó una novia y mientras yo estaba en Medellín, entonces yo de la rabia, vendí unas canciones en codiscos y me dijeron, venga y las cante a usted mismo. Compadito tiene melena y le iba a cantar, y dice, no, acabamos de comprar un equipo que se le cuerce una llave y usted dice, ay, y además le ponemos a los Ampex. Entonces, imagínense, yo cuando los Ampex canté canciones de cuna de protesta, un compacto, dos por un lado, dos por el otro lado. Y como ya era más o menos publicista, me dijeron, diseñe usted mismo el afiche. Entonces puse el afiche, una jota chiquita, jota, Mario Lanza, su primer compacto. De modo que mucha gente compró el disco engañada. Claro. Bueno, entonces así llegué a Cali, y en Cali en ese tiempo se hacían los festivales de arte. Que impulsaba a Fanny Mickey desde el conservatorio. Y los nadaístas, cuando no nos invitaban, organizábamos los festivales de arte de vanguardia. Y en esos festivales de vanguardia le poníamos todo el énfasis a la música. De modo que así llegaba Juan Nicolás Estela, Halloween, Golden, y sobre todo los Yetis, de Medellín, que también había grabado uno de nuestros discos que se llamaba Mi Primer Juguet. De modo que esa fue la apertura, después de la poesía pasamos inmediatamente a la música y estuvimos un tiempo largo, porque con la música fue agarrando todos los elementos que la juventud iba aportando. Entonces comenzamos como Coca-Colos, pasamos de Camajanes, después Gogó, Ye-Yen, nadaístas y hasta hippies. Entonces llegamos al hipismo, empatamos con el hipismo y entramos en el eje cultivo de esa maravilla de música que todavía no sigue cantando. Mientras tanto, un amigo jovencito, al que no lo dejamos entrar en la mesa para que no nos perturbara, escribía la crónica de la época y después resultó más famoso que todos nosotros y fue Andrés Caicedo con que vino la música. Bueno, eso es más o menos la referencia del nanadismo con la música de la época y les quiero decir que por la poesía nanadista en ese tiempo no había dado un centavo, tanto que los músicos y la academia, no, por eso se tuvieron que volver escritores de letras de canciones. Sin embargo, hace tres noches en Caracas recibí de la Fundación Problos Gallegos el premio Chino Valera Mora Internacional de Poesía que hoy les comparto. Cuando llegó la noticia de que los Flippers habían comprado los equipos de los Beatles de Miami. Eso fue la locura. Y claro, pues, imagínense, todo el mundo a ver el bajo de Paul, la guitarra de John Lennon, la segunda guitarra de Harrison, la batería, imagínense, de Ringo. Entonces, entremos por ahí. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Está quedado de esta relembranza. Definitivamente la época comenzó sin instrumentos, tocaba fabricarlos aquí, hacer las guitarras, los amplificadores con los tubos por fuera. Y no había instrumentos, pero poco a poco se empezaron a abilunar algunos que vinieron del Japón, de una marca Tesco. Un hermano me mandó una guitarra Tesco con una fita de 12 bachos, que eso era la maravilla. Esos fueron los primeros pasos. Los instrumentos, los instrumentos, las guitarras también se hacían, y creo que César también tengo una gran experiencia sobre eso. En la época en que los flippers, que antes éramos los Thunderbeat, pero ese nombre no se lo apregunía a nadie, el Thunderbeat en la época del 64 no tenía ningún impacto, a raíz del programa de televisión del film Flippers, yo propuse que pusiéramos un nombre que ya todo el mundo lo conocía. Y precisamente ese fue el impacto del nombre, porque esa serie de televisión era muy famosa. Empezamos nosotros a funcionar con el nombre de flippers, y en la época de la primera exposición, en el 65, cuando creo que eran los tres más importantes en ese movimiento, que era Loreganza Castaño, Pacheco y Alfonso Lizarazo, se unieron para crear una discoteca. Ese término no existía. ¿Qué era una discoteca? Pues donde lo ponen discos, supuestamente, porque eran los nightclubs y los griles. O sea, que la juventud no tenía en dónde manifestar lo que tampoco existía, porque apenas estaba empezando a llegar la música, con la influencia inglesa de los Beatles, los Rolling Stones, los Almas, los Manfred Mann, grupos que nunca inclusive se conocieron mucho, pero que para nosotros, los que estábamos comenzando, eran una guía importantísima. Entonces, sencillamente, con esa influencia, empezamos nosotros a contar canciones de esos grupos, y llegó aquí una película de Jerry Andy Pena, que nosotros creo que la vimos unas 200 veces, y tocamos una de las canciones de esa película. Con la inauguración de ese sitio en la feria exposición, que le dieron el nombre de La Bomba, realmente fue la bomba del movimiento, porque definitivamente existía una discoteca previa, que era la Yoponda, que quedaba en el pasaje Libertadores, en el 63, Gloria, creo que era la doña que vieron Uruguay. Uruguay, ok. Allá, ese fue el punto de lanzamiento de los speakers, yo recuerdo, donde para nosotros era bastante impresionante ver al grupo de los speakers, que eran los que ya tenían equipos fenders, los que ya sonaban, muy profesionales. Entonces, ¿qué pasó? Que él, La Bomba, empezó a apagar la juventud. Y allí, en ese momento, que además eran 15 días, porque la feria exposición dura apenas 15 días, se trasladó, tan pronto terminó la feria, a un galpón, que es básicamente el sitio donde el movimiento de rock empieza a desarrollarse de una forma muy importante, porque fue la plataforma de los grupos que no habían tenido un centro o un epicentro para lanzar su música.